Todo Bajo Control, el programa institucional de la Contraloría General de la República. Un saludo a Rosana Payárez, la directora de comunicaciones de la entidad, y a Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de producción de Radio Nacional. También está con nosotros Martín Pinzón en la producción y todos nuestros periodistas que ya vamos a saludar, integrantes de la mesa de trabajo. Comenzamos así hoy la emisión de Todo Bajo Control. Bienvenidos. Escuchan Todo Bajo Control, el programa de la Contraloría General de la República. Dirige Jorge Hernán Peláez. Noticias, crónicas, investigación y las voces de los ciudadanos en Todo Bajo Control. Saludo entonces a los integrantes de la mesa. Diana Zambrano, buenas tardes. Bienvenida. Aquí vamos a hablar hoy en Todo Bajo Control. Hola, muy buenas tardes Jorge Hernán. ¿Qué tal? Un saludo para Diana, Alirio, Harold, Juan Guillermo, Martín y por supuesto para todos los oyentes de Todo Bajo Control. Gracias Diana. Y ahora con Diana Pedrosa, que también trae una información importante el día de hoy. Diana, adelante, bienvenida. Estimada audiencia, estimados compañeros, muy buenas tardes. Una vez más en esta nuestra cita semanal de Todo Bajo Control. La Contraloría General de la República le puso la lupa a la culminación de las obras en Hidroituango. Ya les cuento los detalles. Gracias Diana. Vamos con Alirio Parra, que trae toda la información de sus investigaciones. Alirio, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Jorge Hernán, compañeros periodistas y amables oyentes de la Radio Nacional. En unos minutos estaré en directo desde Santander, donde entra en servicio la carretera variante de San Gil, una obra que incrementará el turismo en el oriente colombiano. Gracias Alirio. Ahora voy con Juan Guillermo Mercado, saludándolo con buenas tardes. Juan Guillermo, adelante con su investigación. Hola, Jorge Hernán. Muy buenas tardes para usted, para todos mis compañeros. Por supuesto, para las personas que nos escuchan en las regiones del país. Tenemos un informe que tiene que ver con viviendas en La Guajira. Así que muy atentos las personas de este departamento. Y finalmente, Harold Agüeta, que estará con nosotros al final del programa con las dos de Harold. Harold, buenas tardes. Bienvenido a Todo Bajo Control. Muy buenas tardes, Jorge Hernán, a usted, a mis compañeros, a los miles de oyentes que nos escuchan en todo el territorio nacional. Y hoy les traigo historias de Córdoba, irregularidades en esa región y también irregularidades con la platica de las víctimas. Hasta en eso hay vivos quedándose con los recursos de quienes más han sufrido. Ya regreso, Jorge Hernán. Escuchan Todo Bajo Control, el programa de la Contraloría General de la República. Bueno, y comenzamos ya con las notas, las crónicas, la información con Diana Zambrano esta vez, que encontró irregularidades en el proceso de la Contraloría sobre los planes departamentales de agua. ¿Cómo así que hay problemas con el agua en diferentes departamentos? Diana, adelante. Así es, Jorge Hernán. Resulta que la Contraloría General de la República estuvo evaluando los planes departamentales de agua en 17 departamentos. Y tras las auditorías, el ente de control estableció 62 hallazgos con presunta incidencia fiscal por 32.282 millones de pesos. Así lo dio a conocer el Contralor Delegado para el Sector Vivienda y Saneamiento Básico, Javier Reyes Bustamante. La Contraloría General de la República, en cabeza de la Delegado de Vivienda y Saneamiento Básico, le puso la lupa y el ojo a los planes departamentales de agua. En el primer semestre estuvimos en ocho departamentos. Antioquia, Boyacá, Santander, Sucre, Tolima, Baupés, Bichada y San Andrés. En el segundo semestre estuvimos Rizaralda, Bolívar, Córdoba, Cesar, Magdalena, Nariño, Valle del Cauca, Cauca y nuevamente Santander. Resultados supremamente importantes. 226 hallazgos con presunta incidencia administrativa, 210 hallazgos con presunta incidencia disciplinaria, 62 hallazgos con presunta incidencia fiscal, alrededor de 32.282 millones, dos hallazgos penales y 16 indagaciones preliminares. Algunos departamentos que presentaron mayor cuantía de hallazgos fiscales son Magdalena, con dos hallazgos por 11.290 millones de pesos, Cauca, con cinco hallazgos por 3.823 millones y La Guajira, con seis hallazgos por 2.010 millones. Entre los problemas detectados por las EGR se encuentran la contratación de proyectos sin contar con los permisos, concesiones y licencias ambientales o sanitarias y la falta de liquidación de contratos con plazo de ejecución vencido, los cuales no cuentan con las correspondientes actas de liquidación y terminación. ¿Pero qué otras fallas están presentando? El delegado Javier Reyes nos cuenta. ¿Qué pudimos encontrar? Falencias en la ejecución y formulación de los proyectos y muchas deficiencias en la supervisión de esto. Por eso mismo, seguimos haciendo la tarea en el primero y en el segundo semestre del año 2022. Vamos a estar en 15 planes departamentales de agua. Entendemos la necesidad y la importancia de estar presente en la ejecución, acompañando, verificando, revisando y auditando los dineros que se invierten en los planes departamentales de agua. Otro departamento que también presentó daños fiscales considerables fue Córdoba, pero Harold nos trae más adelante detalles de los hallazgos de la Contraloría General de la República en ese departamento. Gracias, Diana. Y Diana Pedrosa estuvo con el Contralor Felipe Córdoba. Él instaló la mesa de seguimiento a todas las obras que se están haciendo en Antioquia, en Hidroituango. Diana, cuéntenos, ¿cómo le fue al Contralor en esta instalación de la mesa? Básicamente lo que le dijo el Contralor Felipe Córdoba a los directivos de Empresas Públicas de Medellín es que se pongan las pilas para que se cumpla el cronograma para la terminación de las obras y la operación comercial del proyecto hidroeléctrico Hidroituango, de tal manera que no vayan a exponerse a una sanción por parte de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREC. Muy importante que ustedes no entren en ninguna problemática en ese sentido para que luego, finalizando el año, no tengan problemas y sean sancionados por la CREC. Porque si no cumplen el incumplimiento, tendrá que verse investigado por la Comisión de Regulación de Energía colombiana y allí, efectivamente, tendrían otro problema grande. El Contralor Felipe Córdoba instaló la mesa de seguimiento permanente a la inversión de 4.3 billones de pesos que recibió EPM con la recuperación de la suma del fallo con responsabilidad fiscal que produjo la Contraloría General de la República. Hoy vinimos a poner en marcha la mesa de seguimiento permanente a los 4.3 billones de pesos para que se garantice la terminación de la obra. La Contraloría General de la República lo que busca es que se hagan las obras, se termine, no se pierda la platica. Y aquí, como lo dijimos, lo hicimos. Insistió en que la Contraloría General de la República lo que busca es que se hagan las obras, se terminen y no se pierda la plata. Hidroituango representa el 17% de la demanda de energía eléctrica del país. Hoy, efectivamente, vamos a abrir esa lupa más grande para que los recursos, esos 4.3 billones de pesos, garanticen efectivamente la terminación de Hidroituango. En el marco de este evento, el Contralor Felipe Córdoba recordó cómo en tiempo récord la Contraloría General de la República ha venido trabajando para que se terminen este y otros proyectos. En total, más de 2.018 a lo largo del país que han estado en dificultades, que son obras inconclusas u obras que están en riesgo. Gracias, Diana. Ahora voy con Alirio Parra, que nos va a hablar de San Gil, en el departamento de Santander. Alirio, cuéntenos por qué se fue a San Gil. Jorge Hernán, me encuentro con el doctor Elmer Cabrera. Él es el director de promoción y desarrollo del control ciudadano de la Contraloría General y quien nos describe la importancia de esta obra en cercanías al Cañón del Chicamocha en Santander. Tenemos la carretera de la variante a San Gil, que es una vía muy importante para el oriente del país porque permite descongestionar la vía que va, digamos, hacia esa parte cultural del Cañón del Chicamocha, de San Gil y otros pueblos que allí hay un transporte de mercancías y de ciudadanos y de turismo bastante grande. Es una vía que actualmente se congestiona demasiado y la variante es la que estamos haciendo seguimiento junto con la abeduría. Eso ha tenido muchos problemas, de hecho, todavía estamos solucionando el problema de unos precios unitarios, una controversia entre envías y la concesionaria y estamos por fin logrando que eso se solucione para que continúe la obra y se empiece ya a desarrollar, digamos, aceleradamente, porque hoy está lenta, pero ese problema que la ciudadanía, la abeduría, con la Contraloría allí apoyando, por fin se logra superar ahora en enero, febrero y ya ahora en marzo vamos a ir allá para ver, a ver, ahora sí, cuándo se entrega la obra. La entrega se tiene que entregar máximo este año, no puede haber otro plazo, porque ya el cronograma está retrasado. Entonces, tendremos esa obra en este año para mostrarle al país cómo el control fiscal participativo, la estrategia del Contralor, de ciudadanía, más Contraloría, lograr que estas obras importantes lleguen a Filister. La lupa de la Contraloría ha estado puesta en esta obra que necesitó de una inversión por parte de envías en algo más de 173 mil millones de pesos y que sin duda incrementará el turismo por esta hermosa región santandereana. Gracias, Alirio. Juan Guillermo Mercado, como ya nos había adelantado, trae una crónica hoy de una mujer en Rihuacha, en el departamento de La Guajiria, que aplicó a un subsidio de vivienda, pero el proyecto estaba a punto de convertirse en elefante blanco. Y termino la Contraloría, el proyecto se reactivó. Juan Guillermo, ¿cómo es la historia de La Guajira? Sí, Jorge, como lo hemos venido contando aquí en Todo Bajo Control, hemos hecho una gira de regalías, por decirlo así, para seguir estos recursos en diferentes departamentos. Encontramos un proyecto bastante importante en La Guajira que tiene que ver con más de 68 mil millones de pesos invertidos para hacer 1,028 viviendas. Estas viviendas son de interés prioritario. Este mismo número de personas hicieron o aplicaron para un subsidio ahí. Una de esas mujeres, una mujer guayú, Diana Manjarrés, nos contó su historia, porque lleva dos años esperando su casa. Pero gracias al trabajo de la Contraloría General, en tres meses, Jorge, le entregarán la casita. Y, por supuesto, preparamos la siguiente crónica para todos ustedes aquí en Todo Bajo Control. Crónica Ciudadana en Todo Bajo Control. Diana Manjarrés lleva dos años esperando su casa. Anhelo que eso sea pronto. Ella, al igual que 1,078 habitantes de La Guajira, un departamento ubicado al extremo norte de Colombia, es beneficiaria de un subsidio para una vivienda de interés prioritario, para personas de escasos recursos. Tener dos hijos, un taxista, una sola entrada, pagar arriendo. A principios de 2020, Diana vio que la gobernación de La Guajira convocó a personas como ella para que tuvieran una vivienda en este proyecto en la ciudad de Riohacha. Tenía que aportar unos 316 dólares a una cuenta para aplicar al subsidio. Yo decía, eso es una cantidad de plata para mí en el momento. Pero lo logró conseguir. Entonces yo decía, no tengo que dejarle a mis hijos. Para ella fue toda una inversión para tener su casa. Si por si acaso se me presenta algo, voy a tener algo para dejarle a mis hijos. La construcción de las 1.078 viviendas inició en marzo del año 2020 y debía estar lista en diciembre de 2021. Se destinaron más de 18 millones de dólares del presupuesto de las regalías. Sin embargo, El 24 de marzo de 2020, el proyecto recién iniciado fue suspendido por la pandemia del COVID-19. Reinició el 8 de julio, pero en agosto de 2021 volvió a suspenderse por iliquidez del contratista. Yo pensé que esto ya era para un avance. Diana y el resto de beneficiarios veían que su casa estaba lejos de estar lista. No es un lujo, es una necesidad urgente. La Diari de la Contraloría General de la República identificó el claro retraso del proyecto. Exalamos el seguimiento permanente a inicios del mes de mayo. Hasta la fecha hemos realizado un total de 13 reuniones de seguimiento permanente. A través de mesas con contratistas y contratantes. 13 reuniones de seguimiento permanente. La Diari buscó solucionar los problemas del proyecto. Lo recibimos en un 53% y hoy en día la obra se encuentra en un 67%, desafortunadamente suspendida desde el pasado 4 de diciembre. Lo dirigía un doctor Cristian. La última visita fue el pasado 24 de febrero de 2022. Aspiramos que de aquí al primero podamos contar con materiales ya, por lo menos para reiniciar las estructuras. Ahí el contratista dio una fecha para reactivar el proyecto. Nosotros no vamos a poner ninguna condición para reiniciar ahora porque tenemos que avanzar. Inició el 10 de marzo del año 2020. Diana, que asistió a la reunión con otros beneficiarios, sintió que su casa estaba más cerca. ¿Quieres ir? Sí, claro, quiero ver la necesidad de afuera. En cinco meses de seguimiento de La Diari, este proyecto ha avanzado casi un 20% en su ejecución física. ¿Cómo te parece? Ay, maravilloso. Excelente. Hoy el apartamento de Diana está en obra gris. Ay, yo voy a tomar una foto. Para ella el sueño de su casa está cerca, con el compromiso de las partes de entregarla en tres meses. Me siento feliz porque es el sueño que siempre he tenido para mí. Estoy aquí. Estoy aquí. No lo creo. No lo creo. Estoy en mi casa. Voy a tomar una foto. Esto llevaría a cabo que el proyecto logre terminarse. Son 171 proyectos en todo el territorio nacional, en los que se han invertido cerca de 830 millones de dólares, que la unidad de regalías de La Diari les hace seguimiento permanente. Yo agradezco a la Contraloría porque de verdad que estos seguimientos sí hacen que la gente despierte y vea que esto es en serio. La importancia de levantar la media es súper bien. Un seguimiento para que las obras no se conviertan en inconclusas y beneficiarios como Diana Manjarrés puedan vivirlas y habitarlas. Súper emocionada. Estoy dentro de mi casa. Gracias, Juan Guillermo. Antes de ir a saludar a Harold nuevamente, Diana Zambrano nos trae las redes sociales, las cuentas en donde ustedes nos pueden escribir, contactarnos para las denuncias. Diana, adelante con la información. Claro que sí, Jorge Hernán. Lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. En Twitter y en Instagram nos encuentran como arroba, cgr, raya al piso Colombia y en Facebook como Contraloría Colombia. Las dos de Harold en Todo Bajo Control. Gracias, Diana. Y bueno, llega el momento de Harold. Cuéntenos en qué anda esta semana, a qué región se va a dedicar Harold. Pues a Córdoba, Jorge Hernán. Esa linda tierra donde algunos, no todos, por supuesto, abusan con los recursos de los colombianos. Recuerde esos carteles de la hemofilia, sida y otras enfermedades donde el desfalco a la salud fue terrible. Pues bien, la Contraloría General hizo 12 hallazgos por 3.313 millones de pesos en una revisión al Plan Departamental de Agua de Córdoba. Como dice un amigo, ese plan no aguantó ni una revisión. La Contraloría, Jorge Hernán, descubrió que pagaron hidrantes que no están prestando servicio alguno. Esto en el caso del proyecto de optimización y ampliación del sistema de acueducto fase 2 del municipio de Sagún, etapa 1. En otro contrato de obra, en el municipio de Jaraquiel, la Contraloría descubrió incumplimientos en los tiempos de la obra entregadas por Agua de Córdoba y que se terminó y no se ha puesto en marcha. El contrato es por mal de 1.500 millones de pesos y la Contraloría evidenció detrimento de los recursos públicos que maneja Agua de Córdoba, esto invertidos en la ejecución de ese contrato. Jorge Hernán, transcurridos 16 meses del acta de liquidación del contrato, no se encuentra funcionando la obra adelantada allí. 1.500 millones de pesos por esta vía. Oiga, Harold, por todo lado encontraron irregularidades en este Plan Departamental de Aguas en Córdoba, ¿no? Así es, Jorge, le cuento además que se descubrió que se pagó un mayor valor en un contrato de suministro y distribución de agua potable por medio de carrotanques. Esto era para mitigar el tema del COVID-19. Pues atérrense, el agua fue donada por algunos municipios del Departamento de Córdoba y aún así fue cobrada por el contratista. Esto sucedió en el contrato del 21 de abril de 2020 al que la Contraloría también le echó mano en las pesquisas que hizo en esa región y esto fue suscrito por la empresa Aguas de Córdoba S.A. Por esta vía se derrocharon más de 140 millones de pesos en plena emergencia del COVID. Y para rematar, la Contraloría evidenció irregularidades en otro contrato de consultoría de una firma llamada Proactiva Aguas de Montería, que supuestamente contaría con el personal profesional, técnico, administrativo y auxiliar técnico para desarrollar ese contrato de consultoría por 1,783 millones de pesos. Pues síganse aterrando, oyentes y Jorge Hernán y mis compañeros, no hay certificación ni evidencia del personal profesional, técnico, administrativo y auxiliar que supuestamente tenían para la ejecución de ese contrato. Así como tampoco hay soporte de los contratos laborales suscritos con esas personas, ni los pagos de salarios, prestaciones, seguridad social y aporte de parafiscales. Es decir, no existe informe de interventoría ni de supervisión que registren el desarrollo del contrato. Esto, Dios mío, tenía que entre abril de 2019 y julio del mismo año, el consultor tenía que ejecutar el 14% que tenía trazado y lo correspondiente a una adición de ese contrato. Y tampoco. Qué cansancio con estas cosas que pasan en Córdoba, Jorge. Una tierra pujante de gente trabajadora y muy hospitalaria, pero hay gente que definitivamente está pensando en embosillarse los dineros. Si no es de la salud, de las obras. Y después dicen que la platica no llega a la región. La verdad es que es una barbaridad. Pues muy bien que la Contraloría siga haciendo hallazgos por todo el país, abriendo importantes investigaciones. Cuéntenos si tiene la segunda de Harold. Así es, Jorge Hernán. Cambiando de tema, hay mucha preocupación de la Contraloría con los recursos de las víctimas. La Contraloría descubrió que hay registros de personas que han reclamado los recursos, pero cuando van a ver en la registraduría, estas personas están muertas. O sea, hay vivos por ahí haciéndose pasar por víctimas, cobrando la plata que les llega y destinadas a este sector de la sociedad. Esto, entre otras irregularidades. Escuchemos a Juan Carlos Gualdrón, que es el delegado de la Contraloría para las Víctimas, así como a Ludilerna Pérez y Eucariz Salas, lo mismo que a Óscar Montero. Estos son de la mesa de víctimas quienes hablan sobre estas irregularidades. La Contraloría General en una actuación especial de fiscalización en el año 2021 encontró cerca de 700 millones de pesos que han sido girados a personas que en el registro de fallecidos de la Registraduría Nacional del Estado Civil están como estado fallecidos, lo que no corresponde exactamente a lo que está en el registro único de víctimas que maneja la unidad de víctimas. Entonces eso nos preocupa porque el recurso como tal para indemnización debe de llegar a las víctimas del conflicto armado específicamente para indemnizar. Formalmente voy a colocar la queja entre la Contraloría. Llegó un camión con unas gallinas ponedoras, un proyecto productivo para víctimas. Estas gallinas al llegar a ese municipio, a la plaza, cuando las quisieron bajar, llegaron muertas. Las víctimas se fueron pues obviamente súper tristes y descontestas para sus hogares, dado que no se les pudo ni siquiera entregar. Los recursos que se están presentando o que el gobierno quiere presentar no están llegando verdaderamente a las víctimas. Eso es lo que hace que haya una preocupación desde el orden fiscal de la Contraloría para poder atender esas denuncias ciudadanas de todas esas personas que están esperando que les llegue su platica y que no les ha llegado y pero que está perdiéndose por otro lado. Es decir, Jorge Hernán, que también con esta plata de las víctimas se está haciendo ferias y fiestas en algunas regiones. Menos mal, la Contraloría está ahí lista, lista para actuar y controlar este desfalco. Y hasta aquí, mis dos de la semana. Pues muchas gracias a Jaro Lahueta, también a Lirio Parra, a Juan Guillermo Mercado, Diana Zambrano, Diana Pedrosa, en la producción Martín Pinzón, Rosana Payares en la zona de comunicaciones de la Contraloría y Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de producción de radio, que siempre nos colabora en toda la parte técnica y que este programa salga al aire como ustedes lo necesitan. Todos los martes después de las 2 y 30 de la tarde, aquí en la franja institucional de la Radio Nacional de Colombia. Les habló Jorge Hernán Peláez. La próxima semana nos conectamos nuevamente con otras crónicas y otra información aquí en Todo Bajo Control. ¡Feliz tarde para todos! Todo Bajo Control, el programa institucional de la Contraloría General de la República.